Sabemos que se acerca el Día de la Madre y muchas de ellas dependen del día a día. Trabajando en esquinas, bajo puentes y en toda la ciudad. Por ello, decidimos salir a la calle sin ningún logo ni tinte político, para apoyar la economía local y comprarle todos sus productos. Esta fue su alegría. Échale, échale, échale. Sí, señor, usted me está bromeando. ¿Te compraría, pues, no? ¿Te compro todo? ¿Sí? Te voy a comprar todo eso, ya, porque el Día de la Madre. Ya, mamá, te voy a comprar todo tu gaseosa ahorita. Te voy a llevar todo. Pero prométeme que el día de hoy te voy a ir a descansar. ¡Gracias! ¡Gracias! Te vas a descansar hoy día, porque el Domingo es el Día de la Madre. ¿Ya, hija? Yo te bendiga, mamá. No, no llores, no llores, mamá, no llores. ¡Gracias, hermano! Te enseñaré a muchos años de mi salud y muchos años de vida. El Domingo es el Día de la Madre. Quiero que descanses tranquilo. Ya, gracias. Cuidete. ¡Feliz Día de la Madre, ya! ¡Feliz Día de la Madre, ya! ¡Feliz Día de la Madre, ya! Cuidete, mamá. Cuidete, ya. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Que la pases, que descanses, pero prométeme, ¿vas a descansar hoy día? ¿Vas a descansar? Sí. ¿Vas a descansar? No voy a ir ahorita, si no, mamá. Ya, mamá, cuídate, ¿ya? ¡Feliz Día de la Madre, ya! A mí, hija, no te preocupes, ya. Descansa hoy día y mañana es otro día. Con más fuerza va a ser mañana, ya. Y como usted cree en Dios, yo también creo en Dios. Yo sí, con Él vamos a salir adelante. Hagamos felices a las Madres y apoyemos con todo lo que podamos para salir adelante. Feliz Día a todas las Madres que se esfuerzan para que sus hijos tengan un mejor futuro. Muchas gracias, Madre.